El municipio de Quilxa es capital de la provincia Germán Jordán en el departamento de Cochabamba. Tiene un clima templado y es ubicado a 37 kilómetros de la ciudad capital. Tradicional por sus actividades artesanales, comerciales, por su música y gastronomía, resaltando la Feria del Pichón, La Picana, Chica, entre otros. En este atractivo valle, la empresa de apoyo a la producción de alimentos inauguró un supermercado que permitirá a la población adquirir productos 100% nacionales a precio y peso justo. Esperamos, hermanos, que sea una gran ayuda. Estamos suscribiendo convenios con las diferentes asociaciones, pequeños y medianos empresarios. Estamos comercializando, hermano Leo, en nuestras tiendas, productos de los diferentes municipios. De los municipios de Cochabamba llevaremos a La Paz. De los municipios de La Paz traeremos a Cochabamba. De los de Santa Cruz distribuimos en toda Bolivia. Y vamos a trabajar con los pequeños y medianos productores para reactivar la economía de nuestros hermanos. La inauguración contó con la asistencia del primer senador por Cochabamba, Leonardo Loza, quien destacó el impulso a la reestructuración económica que lleva adelante el gobierno del presidente Luis Arce Catacora a través de EMAPA, sugirió a su vez la venta de la hoja milenaria en sus tiendas. En el trópico de Cochabamba hemos aperturado también varias tiendas como esta. Yo hablaba con el compañero Blancring y preguntaba a nuestra hermana Isabel, en nuestras provincias, Dios decía a nuestro hermano Flores, si todos los productos vendemos en EMAPA, ¿por qué no podemos vender también coca en EMAPA? Pero también sería bueno, compañeros, nuestros productos, así como el pescado, también se pueda vender en nuestra EMAPA. Estamos en ese trabajo y así llegar directamente del productor, piscicultor al consumidor, en este caso en Barrio Alto. El alcalde de este municipio agradeció al gerente general de EMAPA, Franklin Flores, por llegar a las familias de Crisa con productos a precio y peso justo, como el arroz, azúcar, aceite, fideos, alimento balanceado para ganado, entre otros. Y en esta etapa donde necesitamos la reactivación económica, que hay tiendas y son, que hay obras importantes para una región, en este caso para el valle alto. EMAPA avanza. Llega a capitales de provincia con productos 100% nacionales, a precio y peso justo, estamos saliendo adelante.